Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Vamos a jugar Zelda hoy. No he hecho mucho desde el ultima video. Menos algunos... ¿Cómo se llama? Santuarios. Buscaba los santuarios. Pero hoy vamos... ¿Dónde vamos? Vamos a las bestias divinas. Ok. Ok, vámonos por aquí. Sí, por aquí. Ok. Esta es la zona de los... No sé cómo estáis en español. Vamos a ver. No sé cómo estáis en español. Voy a tomar fotos para mi catálogo enciclopedia. Oh, perdón. Qué afortunada casualidad. Tú eres Gileando, ¿verdad? Sí. Bravo, bravo. Es mi día de suerte. Oh, desculpa mi reacción. Soy Orfel de la tribu Zora. La tribu Zora. Llevo bastante tiempo buscando a alguien como tú, ¿sabes? Ni te me imaginas lo que nos ha pasado últimamente por aquí, en la región de los Zora. Por eso tenemos órdenes del príncipe Sidon de encontrar a un Gileano valeroso. Puedes encontrar al príncipe Sidon en el puente de Enogo. ¿Crees que podrías ayudarnos? Si es así, ve a hablar con él, por favor. Ok. Quiero ir por la torre, pero creo que no puedo subirlo ahora. ¡Oye tú! ¡Joven! ¡Aquí! ¡Aquí arriba! ¡Aquí! ¡Aquí arriba! ¡Ah! ¡No sabía, tú eres un Hileano, ¿no? ¡Entonces tú y yo tenemos que hablar! ¡Hey, hey! Lo siento, estoy enviando un mensaje a mi esposo. Ok. Un agafico. Yo ya pensaba que jamás encontraría a un Gileano. ¡Ay, disculpa! ¿Qué modales los míos? ¡Soy Sidon, príncipe de los Zora! ¿Cómo te llamas? ¡Dímelo! ¡No seas tímido! ¡Link! ¡Es un gran nombre! ¡Ya lo creo! ¡Qué raro! ¡Juraría haberlo oído antes! ¡En fin, la verdad es que es un nombre genial! ¡Tengo que confesarte que llevo un tiempo observándote! Solo hay que fijarse en tus movimientos y en la hora que despide tu figura para entender que no eres alguien común. ¡Oh! Apuesto a que eres un poderoso guerrero hileano, Link. Así es. ¡Ah! ¡Lo sabía! Por algo soy el príncipe de los Zora. Sé distinguir a alguien fuera de serie en cuanto lo veo. ¡Oh! ¡Sí! ¡Excelente! Justo lo que llevaba buscando tanto tiempo, alguien reposante de brillo como tú, Link. La región de los Zora está amenazada por las continuas lluvias torrenciales que provoca la Bestia Divina Barruta. Necesitamos la ayuda de alguien. Alguien con tus habilidades. ¿Me harías el favor de ir a la región de los Zora? Está bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Para un higiliano como tú, tampoco es posible nadar contra la corriente del río, así que la ruta no te resultará fácil. Más adelante, te toparás con monstruos que utilizan la electricidad para atacar. No te dejarán pasar como si nada. Pero seguro que lo lograrás. Espera un momento. Quiero darte una cosa. Es para mostrarte que cuentas con mi apoyo incondicional. Con esto podrás obtener resistencia a la electricidad. ¿No es increíble? A la hora no nos aporta nada. Quizás esté pensado solo para higianos. Por eso creo que tú lo aprovecharás. Voy a avisar a los compañeros que están buscando ayuda en otras regiones. Después iré hacia la nuestra. ¡Ánimo! Si la poción... Si la elixir no hace nada para la Zora, ¿por qué lo tuvo? No sé. Bueno, voy a ir por aquí. Tratarte de encontrar un camino menos peligroso. Y más rápido. Tal vez, tal vez más rápido. Perdón. Perdón. Ok. Ok. Ok, por aquí. Oh, no sé. Tal vez no... ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Oh, ok. Ok. Ahí está la torre. Yo me siento. Lo siento Entonces Ok, allá Estará La región Zoran La región Necesito subir Esta maraya Ay nooo Llega No, no lluga No lluga, por favor Ay no Ay no Ay no Ay no No Vamos tratarlo De noel Ay no la lluvia Tch 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 Ah, lo siento por la línea. ¿Dónde? Ok, aquí. No hay lluvia por ahora. Pero pronto estará lluvia. Pronto lluviará. ¿Dónde? Ok, aquí. No, no. Necesito... Eso. Oh? Ok. Oh. I know. Ah. 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 Quería cocinar algunas cosas, pero... Vamos a ver cómo pasó. No. Eso. Eso. ¿Puedo hacer eso? No funcionando Que triste Ok, pues vamos a descansar Oh, mi esposo está a casa Que bueno Oh, mi esposo está a casa Enfim El bus El bus El bus El bus El bus